¿En serio? ¡Qué gran fiesta! Siempre borracho. Ok. Oye, por favor, ¿puedes hacerme caso? ¡Qué asco me dan los controles, tío! ¡Puto asco de teclado! ¡Puto asco de teclado! Yo me cago en la puta. Te lo juro. Si le estoy diciendo que vaya a la... Claro. ¿Cómo le digo a... A un mono neuronal que solamente tiene WASD, que vaya a la R. ¡Puto asco de teclado! ¡Ay! Ahora hazme caso, por favor. Hazme caso, te estoy diciendo. Gracias. ¡Esta así mismo! ¡Esta así mismo! Que los nervios me pone a veces esto, eh. Creo que era... aquí. Vale, otros tres menos. Uno, dos, tres. ¿Y tú? Ah, no, tú quieres que te... no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Calla, que yo pensaba que era esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues esto... Lo vamos a hacer, que coño. No tiene que ser muy tardío tampoco. Te has librado porque... Yo que sé porque no has querido... Yo que sé porque no has querido... No, 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 no... No, 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 no. Ok Oh 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 ¿Vale? ¡Hostia! Esto irá en algún sitio. Debo tener cuidado. ¿Qué he de pasar por esto? No, no, gilipollas. ¡Vamos! 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 Hey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Vale? Ok Lo que si esto ya lo haremos mañana Esto ya lo haremos mañana, lo terminaremos mañana Como siempre, mandamos los puntos para acá 46 Not bad Y mañana Terminaremos esta ¿Se puede guardar aquí? Antes de nada Si, si se puede Pues ya lo haremos mañana Chacho No 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 No